Debo presentarles, envíenme muchachos un video al WhatsApp. Siendo objetivo, debo repetir lo que decía esta mañana. Yo creo que INAPA hay que cerrarlo. Hay que ponerle una... Bueno, primero que hay que comenzar a hacer un levantamiento en INAPA, comenzar a cancelar gente ahí. Primero, por el director. Escúchame, querido amigo Julio César Lizardo, pero a ti hay que chapearte. Porque tú debiste renunciar hace rato de ahí. Mira, esa avería... Sí, esa avería está en las Guasumas. Y hace más de un mes que te lo dijimos, que te lo presentamos por aquí, por este programa. Y el sábado, no, el domingo, yo estuve en la zona y estaba la misma avería. Y digo, pero ¿cómo es posible que gente está llamando a este programa, escribiendo que no hay agua y ahí se esté desperdiciando el agua? Pero ¿qué falta de respeto a la naturaleza? Pero ¿qué falta de respeto a la propia sociedad? ¿Qué falta de respeto a la gente que no tiene agua? Además, ¿qué falta de respeto a ti mismo como director? Porque miren, toco madera, como se dice. Yo fuera, yo mira, con mi cuarto fuera lo arreglaba. Solamente para yo no escuchar que me estén reclamando lo mismo todos los días. Con mi dinero, ¿cuánto se lleva? A 10 mil pesos, miren, lo resuelvo. De mi dinero, si yo fuera el funcionario. De su salario que sobrepasa los 200 mil. De lo que sea. Porque usted tiene que tener iniciativa. Usted tiene que ser un gerente. Lo primero que yo te dije a ti, coge un librito, un cuaderno. Mira, una nota. Atención, Julio César, te voy a dar clase ahora. Ahora, tú tienes que hacer un levantamiento de las averías que hay en San Francisco de Macorís. Comenzando por las principales, por aquellas que son más grandes. Que esas sean sus resoluciones de año nuevo. Exactamente. Como dijo la doctora. Gracias, la doctora. Las metas tuyas deben ser, vamos a corregir la mayor cantidad de averías y vamos a comenzar el día primero. No, el día primero no, el día de fiesta. El día 2 de enero. Y comenzamos, vamos a la guasma. ¿Y cuánto que se lleva eso? 15 mil pesos. Yo lo voy a poner de lo mío, en lo que llega a lo otro. Para resolver eso. La que está en la guasma también, por la calle Duarte, arriba. Anótame eso. ¿Y cuánto que se lleva? 50 mil. Esa me va a buscarlo prestado hasta resolverlo y luego lo reponemos. O sea, es resolver, mi hermano. Porque cuando usted lo nombran para un cargo, hay una expectativa de que usted se le puso ahí para que resuelva. Y si usted no tiene la capacidad de resolver, repito, si no tiene la capacidad de resolver, renuncia o que te cancelen. Porque que no es posible que estemos hablando de lo mismo. Y que si yo, que soy un simple ciudadano, lo sé, que ahí hay más de tres meses botándose agua, miles y miles de galones de agua. Póngalo para que la gente lo vea y le duela. El que no tiene agua, miren lo que está pasando en las guasmas. Míralo, míralo. Para que le duela. Entonces, por eso yo digo que hay que cerrar eso ahí. O sea, INAPA hay que cerrarlo. Incluso me acabo de comunicar con un grupo de jóvenes allá de la comunidad del aguacate específicamente, pero que trabajan en la zona. Vamos a intervenir eso y lo vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer pasar la vergüenza a INAPA. Y eso es un compromiso que estoy haciendo ahora. Mira, miren, yo no juego. Y si ellos llegan y van, y lo hacen. Ah, qué bueno. Entonces lo estamos obligando a cumplir lo que tienen que cumplir. Pero le estoy ahora haciendo un compromiso. Lo vamos a resolver nosotros. Ojalá lleguen ustedes y lo resuelvan antes. Pero nosotros sí nos jugamos, que sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Entonces, por Dios, si a usted lo ponen en un puesto como funcionario, resuelva. Y si no, váyase de ahí y déjele eso a otra gente que quizás tenga más ideas que usted, que pueda resolverlo. Y a Jan, no todos los puestos se asumen. No, estoy de acuerdo. Ni todo el dinero se gana. Sí, se gana, ¿verdad? Porque hay cosas que te traen luego situaciones que a un futuro te la van a sacar. Y te lo van a decir. Y no tan a futuro. Mírate a ti como lo estás diciendo y lo estás encarando. Realmente hay una deficiencia. Yo creo que la gente tiene que tener valor y dignidad. Claro, pero hay una deficiencia con la atención a las quejas que hay por el servicio de agua potable en este municipio, al menos en el municipio de San Francisco de Macorís. No hay que ir muy lejos. Aquí, cerca de Telenor, en la calle, no, en la calle La Cruz, justamente ahí comienza la calle La Cruz. Aquí, cerca de Telenor, nada más tienen que llamarme y yo voy y se lo llevo. Voy de frente al lugar, le digo, mira, ahí es. Hay una cisterna que todos los días, cuando parece que no tiene boya. La dejan así rebosada. Y eso es todo el día botando agua, desperdiciándose miles de galones de agua. Y se lo he denunciado en más de cinco ocasiones. Pero eso tiene mucho tiempo. Claro, tú estabas aquí, recuerda. Porque yo estuve aquí en el programa. Si mañana yo paso por ahí, si tú vienes para el programa, lo voy a grabar para que tú lo veas. O sea, son un grupo de inoperantes. Ustedes me excusan los que operan ahí, que quizás no se pueden ver, que no tienen visibilidad. Pero realmente, en sentido general, no hay una operación, un seguimiento absolutamente a nada. Porque si estamos denunciando aquí tres averías principales que están a la vista de todo el mundo, y ustedes no las resuelven por Dios, son un grupo de inoperantes. Me excusan los que operan, repito. Los que operan, ¿verdad? Que quizás no tienen visibilidad y uno no lo sabe. Pero, en sentido general, un grupo de inoperantes. Porque una avería como la que hay en la Esguazuma. Póngala, por favor, para que la gente que le duela, miren. Miren el paquete de agua. No se dice paquete, pero lo quiero decir así. Miren la cantidad de agua que se está desperdiciando ahí, cuando aquí hay gente que no tiene agua. Por favor, cierren INAPA. Si tienen vergüenza de renuncia, comiencen hoy a poner la renuncia a todo y dejen de cobrar. No ganan, tampoco ganan gran cosa, pero dejen de cobrar y que quizás se les pueda dar la oportunidad a gente que sí quiera operar. Le estoy diciendo que hoy iniciamos. Vamos a intervenir eso ahí. Sin el permiso de INAPA. Nosotros vamos a intervenir sin el permiso de ustedes. Para que vayan a ponernos multa. Cuando vayan le decimos vengan para que las resuelvan. Por irresponsables que son. Porque es un abuso eso. Que ustedes sepan de una avería de esa magnitud y no lo vayan a corregir. ¿Por qué? Pero ni siquiera han ido. O sea, ni siquiera hay un levantamiento hecho ahí. Es una falta de respeto de parte de ustedes como institución y de parte de los funcionarios. Que uno le haga la denuncia, le ayude a hacerle la denuncia a usted de aquí y ni siquiera tenga la gentileza de ir a hacer un levantamiento y hacer un presupuesto de eso. Mira, eso se lleva tres millones de pesos, no lo podemos resolver. Que sabemos que no se lo lleva. No, no creo que eso se lleve tanto. Entonces, por Dios, por Dios, repito, cierren INAPA porque son un grupo de inoperantes. Gracias. No voy a hablar más. Muchas gracias a ti, Gergiano Antí. Una campaña. Definitivamente debemos de propiciar el cumplimiento de lo que el Estado en la propia constitución en origen garantiza acceso justo al agua potable. Igual que en el hospital. Igualmente a la salud, a la vivienda, a la protección al envejeciente, a los jóvenes. Pregúntale, por favor, tú que yo no le quiero preguntar. ¿Qué le pregunto? Pregúntale al director del hospital qué pasa con el tomógrafo. Director del hospital, nuestro amigo, doctor Mieces. Mieces. ¿Qué ha pasado con el tomógrafo que ha debido de estar dando el servicio en el hospital San Vicente de Pau? ¿O lo van a esperar para la etapa de...? ¿Por qué un agente que llega con un herido, verdad, lo inmovilizan con cartón? ¿Por qué una persona que ha tenido un accidente y fractura o contusión en miembros? Está haciendo turno. Hacen una especie de inmovilización en cartón. Gracias. Encartonado. Encartonado. A ver, tiene valor de responderla, vení sentarse ahí. Muchas gracias. A responderle al pueblo.